Tratando de congregar a todas las vecinales, aquellos que tienen los reclamos, en que junten los puntos que son más complicados en cuanto a poda, despeje de luminarias y despeje de cables, nos arman un itinerario de direcciones y lo solucionamos en la semana. Eso con respecto a quienes trabajan con los presidentes vecinales y demás. Si no, una aplicación que tiene el municipio y que llega bastante es el RECO digital, con ese estamos trabajando todos los días, así que reclamo que entra al MUNI, al RECO digital, tratamos de darle la solución en esa semana. Y para el vecino que quiera hacer la poda privada y no esperar del municipio, se le otorga el permiso de extracción con un simple reclamo a través del RECO digital o un llamado por teléfono al 519-279, en el cual le damos la autorización a través de un papel escrito para que haga la intervención en el árbol. Recordarle de que no se puede podar sin la autorización. Es solamente un simple llamado y retirar un papel. Nada más en eso consiste la autorización. Le pedimos al vecino que se acerque a Chacabuco y Boulevard Lobato, a buscar la autorización por escrito, tanto de poda como de extracciones.